El presupuesto que no es nada más y nada menos que el plan de gobierno de la municipalidad, queda todavía el boleto. Nosotros fuimos muy críticos, votamos en contra de este presupuesto y también en contra de este aumento, aunque es un aumento mitigado respecto a lo que pretendía la Intendenta del 117%. ¿En cuánto quedó el porcentaje de aumento de TGI? Quedó en un 29%, quedó un porcentaje que a nosotros nos parecía mucho más adecuado que ese 117, pero bueno, en negociaciones del socialismo con el kirchnerismo, los 10 puntos que perdieron, entre comillas, porque después el oficialismo pretendía el 40%, lo compensaron con una elevación, un aumento de alícuotas del DREI, del Derecho de Registro de Inspección. Y nosotros creemos que en realidad no es un momento para aumentos en la República Argentina, no digo Rosario, en la República Argentina, englobo a los tres gobiernos, nacional, provincial y municipal. Hablamos también con la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Rosario, Verónica Irizar, quien si bien indicó que esto no alcanza, está conforme con el acuerdo y esta suba que definió el Consejo en la tarde de ayer. Finalmente el Consejo le dio presupuesto a la Municipalidad para el próximo año. ¿Están conformes? Sí, digo, ha sido una tarea política y en esto quiero destacar la labor del Bloque del Frente Progresista, tanto el Presidente del Consejo, Miguel Samarín, el Presidente del Bloque, Suto, las Presidentas de la Comisión de Presupuestos, Daniela León y todos los concejales, Carlos Comi, Martín Rosúa, Poi, Capielo, Foresi y también la actitud de los dos concejales del Frente como Sebastián Charlie y Margenia Schmuck en una actitud de diálogo, nos permitieron avanzar con otros acuerdos y obviamente el peronismo, el PPS, la Frente para la Victoria, Héctor Caballero, Lorena Jiménez, Norma López, Roberto Zuckerman y Carlos Cosias que entendieron claramente que el presupuesto es un instrumento de gobernabilidad fundamental para la ciudad y que en un contexto inflacionario es necesario discutir recursos, más allá de que no fuera nuestra propuesta tal cual la elevamos, encontrar un punto de consenso, que en esto creo que en política se trata de esto, que más allá de las diferencias, encontrar los puntos de consenso y construir a partir del consenso nos permite avanzar en el 2015 con mayores recursos y no poniendo en riesgo el plan que tenemos para ejecutar de obras que es muy significativo. Veis unos concejales que votaron en contra de este presupuesto, criticaron los dichos del gobernador a propósito de lo que la provincia aporta o destina a Rosario. De que puede hacerse cargo también de pagar parte del costo del boleto, esto es así, en cuanto a lo que Rosario aporta a las arcas provinciales. A ver, nosotros por un lado creo que ha habido una clara voluntad política del gobernador mandando la ley de obras menores, que además revertía una discriminación que tenemos Rosario y Santa Fe, donde a su vez había un aporte al sistema de transporte. Lamentablemente no vimos a ninguno de estos concejales en la legislatura a la hora de pedir que se apruebe y justamente muchos de los bloques que ellos integraron, los partidos, fueron los que se negaron a aprobar esta ley que le da financiamiento al sistema.